Ya estamos en contacto con la candidata a diputada nacional, Mira Müller. Muy buenos días, muy buenas tardes, bendiciones. Buenos días, buenos días. ¿Cómo nos va? Bendiciones a todos. Bien, gracias a Dios. Un gusto para nosotros poder tenerte aquí en la radio para poder charlar un ratito contigo. Igualmente, muy muy feliz de poder estar charlando con ustedes. Una gran oportunidad de llegar a toda la audiencia de los hermanos. Buenísimo. Bueno, Miriam, podés empezar a contarnos de cómo arranca tu candidatura, ¿no? Para poder llegar, bueno, con tu propuesta, creo que diferente a las demás, ¿no? Sí, bueno, es absolutamente prohibida, es 100% prohibida, no solamente esa propuesta, sino también los hermanos que, o sea, esa propuesta es absolutamente prohibida y además está muy acompañada por hermanos evangélicos, por hermanos católicos. La idea era realmente que fuera absolutamente prohibida desde el principio, aunque recibimos algún tipo de ofrecimiento por ahí para integrar otro tipo de fórmulas y todos hemos decidido que la vida no se negocia, que los principios y los valores que nosotros defendemos que es gobernar entre ríos con una visión de reino tampoco se negocia. Así que bueno, la verdad es que desde este punto de vista estamos llegando a la arena política porque no somos personas que seamos políticos de carrera ni nada por el estilo, simplemente movidos por la defensa de las dos vidas y la defensa de los valores cristianos. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, contale a la gente también, entonces, cuál es tu visión en cuanto a esta fórmula, ¿no? Digamos, para poder, para que la gente pueda votar desde una idea que tú tienes. Bueno, la lista se llama 186 entrerrianos, es un acuerdo que se hizo entre el Partido Conservador Popular que a nivel nacional está referenciado con el apóstol Albarracín y nosotros, que es el NOS, que a nivel nacional nos referenciamos con Gómez Centurión. Estamos haciendo esta propuesta para, realmente queremos llegar al Congreso y sacar aquellas leyes que realmente estamos en contra. Nosotros queremos derogar la ley del aborto, queremos establecer otras leyes como la de la adopción prenatal, que ya tiene una iniciativa de NOS, ha sido acompañada por prácticamente 250.000 firmas de todo el país. Queremos ponerla en la agenda, queremos que tenga tratamiento legislativo y también defender o dar, defender la familia y para ello dar de baja todo el plexo normativo que hay sobre el tema de ideología de género. Además de eso, bueno, abonamos todo esto del apoyo al campo, el apoyo al motor económico que es el campo, que son las pymes, porque entendemos que la mayoría de los centrarrianos lo que en este momento está pidiendo es trabajo y es precisamente lo que no está encontrando. Creemos que el trabajo es lo único que dignifica a la persona y el Señor ya ha dicho, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Así que el trabajo es algo que está en la voluntad del Señor y bueno, en eso estamos trabajando. Queremos que en esto de gobernar Entre Ríos con una visión de reino, creemos que todos estos principios tienen que ser llevados adelante. Pero bueno, somos instrumentos del Señor, con lo cual bregar por herramientas legislativas que den trabajo a la población es hacer cumplir la voluntad del Señor también. Qué bueno, qué bueno. Y en cuanto a seguridad, digamos, porque yo creo que el común de la gente, el problema es que, bueno, cazan a aquellas personas que están haciendo sus cosas, pero luego la ven nuevamente a la calle. ¿Qué es lo que está faltando ahí en ese paso? Una justicia seria e incorruptible. La verdad es que no hemos visto transparencia dentro de la aplicación de las leyes, no hay tampoco una transparencia de cómo llegan los jueces a ocupar tal o cual lugar. Sí. Y el cumplimiento de las leyes que están hechas, lo que hace falta es cumplirlas. Y por ahí lo que haría falta son más instituciones en las cuales ayudar a que estas personas que han cometido algún delito con sentencia firme realmente cumplan las penas. No nos gustan el tema de las puertas giratorias y todo ese tipo de cosas. Pero también estamos absolutamente seguros y estamos absolutamente al tanto y conscientes de que tanto el sistema policial como el sistema carcelario necesita asistencia, necesita ayuda, el personal necesita contención. La verdad es que no está prestando todo el servicio que se necesitaría también por falta de estructura y también por falta de cumplimientos legales. El personal del servicio penitenciario está muy mal atendido, tienen muchas fallas internamente. O sea que para que se cumpla aquello de que la población que necesita la seguridad hay que aplicar la justicia, hay que reforzar el sistema de la policía de Entre Ríos y la policía federal también en el cumplimiento de lo que le corresponda por jurisdicción y el sistema penitenciario. Entonces nosotros desde nos y desde esta propuesta Entre Ríos por la Vida, el Trabajo y la Libertad siempre propugnamos un conjunto, un conjunto de normas. Estamos seguros que una sola norma no va a dar solución a todo esto, sino un conjunto de normativas que puedan darle un saneamiento integral. Y bueno, parte de la lucha contra la corrupción es sanear también las instituciones, ¿no? Bueno, y obviamente creemos también que todas estas personas que delinquen por sobre todas las cosas lo que necesitan es una asistencia espiritual. Aquellas personas que tienen a Dios en su corazón, que reciben ayuda espiritual dentro de la cárcel son personas que nunca más vuelven a delinquir, porque lo encuentran a Dios en su corazón. Distinto es un sistema carcelario donde se obvie la presencia de pastores o la presencia de sacerdotes. Claro, entonces no hay ningún salvataje espiritual de estas personas. Claro, ahí está faltando llegar de alguna manera con un mecanismo, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí, porque si de repente hablamos de seguridad, por ejemplo, ¿no? La persona tiene toda la prevención, el sistema de cámara y todo lo demás, ¿no? Que los que venden. Pero el tema es que después que llegan, a donde tienen que llegar, no se cumple. Y ahí vuelve esta forma de decir, ¿para qué invierto tanto si lo vemos nuevamente en la calle? No, pero evidentemente la persona que tiene que cumplir algún tipo de condena, tiene que cumplir una enfermedad efectiva. El tema de salir con buen comportamiento a veces no se sabe, porque también está el tema de algunos jueces de garantía que no estudian los informes que hacen los peritos, los informes que regularmente deben entregar los peritos psicólogos, largan personas que no están en condiciones de estar nuevamente dentro de la sociedad y terminan matando criaturas como pasó en Gualeguay, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí está pasando todo el sistema, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, y cuando se trata de pedirle a este juez algún jury de enjuiciamiento, resulta que termina siendo beneficiado por alguna jurisprudencia anterior que ya había dado el Superior Tribunal. Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas. Por eso estoy hablando de un paquete de medidas, no estoy hablando solamente de un tema. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo vamos a generar trabajo? ¿Cómo hacemos para que la gente llegue al trabajo? Queremos, bueno, en principio declarando la emergencia laboral, ¿no? Creemos que si hay una ley que se declare la emergencia laboral, podremos ponerle coto a esta situación de que el 70%, el 72% de la población en Entre Ríos en este momento está pidiendo trabajo. Y otro tanto por el lado de las pymes y otro tanto por el lado de los productores. Están queriendo dar trabajo y entre uno y otro hay una maraña, una maraña legal que no permite que estas dos fuerzas productivas se encuentren, la del trabajador y la del productor. Entonces creemos que en principio hay que flexibilizar muchísimo muchas lejas que no están funcionando en este momento. Y otro tema es convertir, sí, convertir los planes sociales que la gente está recibiendo en este momento en un trabajo digno y genuino. Entonces, para eso también hay planes, pero no tiene que ser acompañado solo con el apoyo de las pymes, con el apoyo del sector agroproductivo a través de convenios y toda la cuestión, sino también apuntar desde el punto de vista educativo. Entonces, porque también tenemos un montón de chicos que no consiguen trabajo porque en algún punto durante la pandemia han abandonado el sistema escolar. Entonces es muy difícil terminar, desescolarizarlos y después insertarlos en el mercado laboral. Por eso también pensamos que dejen de ser demagógico. El programa de empleo joven es un gran paliativo para esto también. Y dentro de este paquete de medidas sabemos que el 57% de los embarazos en Entre Ríos son adolescentes, con lo cual estas mamás se desescolarizan y posteriormente quedan excluidas del sistema productivo. A nosotros nos parece muy importante que también, como hay empleo joven, haya un programa de empleo a las familias joven. Porque en este momento lo único que le ofrece el Estado al tema del embarazo adolescente no es más educación, no es que termine la escuela, no es trabajo, sino solamente aborto. Entonces los chicos se quedan sin ningún tipo de expectativas. Primero porque la salida es defenderse de sus propios hijos y segundo, seguir dentro de él de estar desescolarizados o de estar sin trabajo. Entonces nos parece que ahí es donde hay un punto importante también para trabajar otro tanto de estos paquetes de medidas que le digo que nosotros abordamos por áreas. En realidad, Pastor, lo que pasa es que está tan desintegrada la sociedad que cada una de las áreas donde usted destapa una olla, salta corrupción, salta trazo, salta falta del Estado, y cada una de esas áreas no se arregla, como yo le decía, con una sola ley, sino paquetes de leyes que vayan al área de salud, al área de educación, al área de seguridad, al área del trabajo, y al área de la protección de la familia que es transversal a todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Así que hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer, queremos consagrar Entre Ríos para Cristo, y en eso estamos trabajando. Para gobernar Entre Ríos con una visión de reino, porque amamos profundamente nuestra provincia y nadie puede gobernar lo que no ama. Exactamente. Por eso nosotros decimos que no somos políticos, sino que somos personas comunes, normales, habituales, hermanos, que hemos recibido un llamado a gobernar Entre Ríos. Buenísimo, eso es importante. Bueno, no le quito más tiempo, le agradecemos su participación. Un verdadero honor, Pastor. Le agradecemos su participación, su tiempo, para que tú le puedas comentar a nuestra audiencia tu proyecto, y bueno, y la gente ahora para la próxima agresión y sepan cuál es la opción, ¿no? Bueno, la opción es la lista 186, entre Ríos por la Vida, el Trabajo y la Libertad, y nos van a identificar porque estamos siempre con el logo de Salvemos las Dos Vidas o el Pañuelito Celeste, y somos la única opción que es 100% celeste. Los otros van a encontrar gente camuflada o gente que antes era pro-aborto y ahora se hace pasar por pro-vida porque conviene. Piense usted que el 85 barra 90% de la población es pro-vida en el Trabajo. Entonces, estos políticos están años, ellos y sus familias, ¿no? Porque son... El abuelo Frigénio fue ministro, el papá fue ministro, el hijo fue ministro, lo mismo del otro lado, el abuelo Crestos fue gobernador, el papá gobernador, el nieto intendente, con aspiraciones a ser gobernador. Ninguna de esas castas, de esas monarquías, tienen ninguna opción absolutamente 100% pro-vida y aparte que realmente les interese entre Ríos. Porque si a ellos les interesara entre Ríos, nosotros no estaríamos con un 70% de desocupación, con un 70% de la gente en condiciones de vulnerabilidad, con estos grados altísimos de inseguridad que usted mencionaba. Entonces, ya sabemos cuál es la opción que estas personas nos dan. Con lo cual, lo que les estamos aportando es, miren, terminemos con este tipo de siempre, las mismas políticas donde los beneficiados son los políticos de carrera. Si hoy la gente honesta, si estamos orando por tener una tercera vida y que seguimos los hijos del Señor, los hermanos en Cristo, a gobernar entre Ríos, apoyen estas nuevas opciones porque son un avivamiento de las iglesias. Perfecto, perfecto. Muy clara tu mensaje, muy claro tus ideas. Y bueno, esperemos que la gente acompañe a esta agrupación, digamos, a este movimiento, a este partido. Y bueno, seguiremos en algún otro momento charlando, seguramente de alguna otra cosa. Un verdadero honor. Bueno, gracias, eh. Nos vemos, bendiciones hasta cualquier momento. Bendiciones a todos. Bendiciones a toda la audiencia. Muchas gracias. Chau, chau.